En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar Ultramarine Linux en cualquier de sus versiones Cabe destacar que también te voy a enseñar los primeros pasos luego de la instalación Cómo actualizar la tienda de aplicaciones y ese tipo de cosas ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos irnos a nuestro navegador de preferencia Simplemente googleamos o buscamos Ultramarine Linux como lo estás viendo en pantalla ¿Qué vamos a hacer? Le damos a la primera página y aquí le damos a descargas Y van a aparecer varias versiones Por ejemplo yo quiero descargar la versión de Cutfish Es la misma forma de instalación, los mismos pasos Si quieren descargar alguna otra versión de la que están ahí La descarguen En mi caso lo voy a mandar a guardar al escritorio Fíjense muy bien donde lo guardan porque lo demás lo tenemos que buscar Lo siguiente es googlear o buscar Rufus de igual manera Le damos a Rufus.ie Que es el primer link que aparece en Google O podría aparecer Le damos aquí y nos va a mandar a la página principal De igual manera Cuando estamos en la página principal ¿Qué debemos hacer? Debemos bajar un poquito donde dice descargas Y darle a Rufus 3.18 o la versión que ustedes tengan De igual manera la vamos a mandar al escritorio a descargar Cuando se haya descargado todo Tendríamos dos archivos como este Le damos a Rufus, un clic derecho y ejecutar como administrador Debemos conectar nuestra USB donde dice dispositivo Debe aparecer el nombre de nuestra USB Luego le damos a seleccionar Y nos va a mandar a buscar el archivo que hemos descargado Por ejemplo podemos ir a descargas O al escritorio Es el mismo paso de instalación Luego le damos a aceptar, abrir, luego en empezar, ok Y aceptar que cabe sacar que la USB se va a formatear Y este proceso debe durar unos 15 o 20 minutos Aquí ya el proceso se ha culminado ¿Qué debemos hacer? Debemos darle simplemente a cerrar Cerrar todas las ventanas Y apagar la PC o laptop Que en este caso tenemos que instalar el sistema ¿Qué debemos de hacer? Simplemente apagamos la PC para entrar en el modo BIOS El modo BIOS es conectar la USB La PC o laptop conectada Estando conectada a la corriente Darle a encender Y antes de que encienda pulsar F2 Cabe destacar que esto puede variar correspondiente al modelo Aquí nos vamos a mover por las flechas Le damos dos veces a la flecha a la derecha Llegamos donde dice Security o Seguridad Bajamos donde dice Security Bot o Seguridad de Booteo Le damos hasta llegar aquí con las flechas de abajo Luego que estamos ahí está Enable Le damos un Enter hacia abajo Y otro Enter para desactivarla O Disable para desactivar Luego llegamos otra vez a la flecha a la derecha Llegamos donde dice Boot Donde dice Boot bajamos Donde está el nombre de nuestra USB Que dice USB Flash Drive Luego que estamos aquí ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos llevarlo al primer lugar ¿Cómo lo hacemos? Pulsando F6 Las veces que sea necesario para llevarlo al primer lugar Luego que está en el primer lugar Debemos guardar los cambios ¿Qué debemos hacer? Simplemente debemos pulsar F10 Y un Enter para guardar los cambios Cabe destacar que luego de que sacamos la USB O sea, luego de instalación sacamos la USB Y eso vuelve al principio Pero mientras tanto no Aquí la USB debe ser conectada La computadora se va a reiniciar Y debe aparecer un menú como este Yo las avisaré cuando sacar la USB Seleccionamos la primera opción con las flechas Y un Enter Aquí la computadora tiene que iniciarse varias veces Cabe destacar que ese proceso Es el proceso más lento ¿Por qué? Porque la USB debe comenzar a pasar los archivos La computadora debe comenzar a comprobar eso Si están bien o mal Aquí ha comenzado el programa de instalación Aquí podemos darle a try Que podemos probar el sistema sin insalarlo Y dar a la segunda opción Que es instalar el sistema Le damos a instalar En mi caso yo quiero poner el wifi Que es algo muy necesario O yo podría decir que es un poquito importante Conectamos, le damos a la rueda Le damos a conectarnos al internet Ponemos nuestra contraseña Aquí surge el programa de instalación Volvemos a la forma del wifi Luego de que se ha conectado el wifi Simplemente cerramos la pestaña O la minimizamos mientras se conecta Podría dejarlo así y se conecta normal Aquí seguimos con la instalación Aquí simplemente escribimos el nombre de nuestro idioma ¿Para qué? Para poderlo seleccionar Le damos a seleccionar Le damos a español En mi caso es español Puede ser inglés, portugués El idioma que ustedes quieran Y aquí seleccionamos la forma de instalación Que es la forma donde se va a instalar el sistema Pero si seleccionamos la segunda opción Debemos seleccionar un disco Pero el disco debemos darle dos clics Hasta que se ponga en negro Lo hemos hecho dos veces Luego le damos a reclamar espacio Y cabe sacar que ese espacio Que vamos a reclamar Debemos eliminar todo Por ende Lo que esté dentro de ese sistema De archivos Se va a eliminar Y debemos darle a eliminar todo Reclamar y eliminar todo Luego de ello Simplemente vamos A crear usuario y contraseña Aquí ponemos nuestro usuario Que queremos que aparezca Al momento de arrancar la PC Ponemos una contraseña Puede ser de cuatro O de más caracteres O números Le damos a hecho Luego de hecho Debemos darle dos veces Y luego de darle dos veces Otra vez para confirmar Porque eso es un paso Yo podría decir que es muy importante Porque debemos recordarlo Porque más adelante No nos va a pedir Luego de ello Le damos a fecha y hora Y seleccionamos nuestra zona horaria Para poder seleccionar Lo que tiene que ver Con la zona horaria Con el reloj Como que el reloj interno de la PC Le damos a hecho Luego de hecho Le damos a comenzar la instalación Porque aquí ya Vamos a comenzar más o menos Y aquí ya el proceso de instalación Ha comenzado Cabe sacar Que eso podrá De unos 15 o 20 minutos Aquí se ha completado Le damos a reiniciar Ahora o terminar La instalación Aquí la computadora Tenía que reiniciarse Pero que yo ¿Qué pasó? No sé Simplemente lo damos a apagar Luego de apagar Le damos a to down Que es exactamente lo mismo En inglés Aquí la computadora Tiene que apagarse Pero que debemos hacer Debemos esperar De que la computadora Se apague al 100% Para luego sacar la USB Cabe sacar Que al sacar la USB El proceso de bio Se vuelve A lo que tiene que ver Como de fábrica Y ese tipo de cosas Aquí la computadora Yo le voy a encender Al menú principal Le doy a enter En la primera opción Y aquí Hay que ser pacientes Porque ese es el primer arranque Aquí surge este menú Ese menú es por si No tenemos algo humanos Y debemos facilitar esto Aquí le damos al mouse Hacia abajo Para que se esconda Ponemos nuestra contraseña Ya el usuario está correctamente Aquí ha comenzado el proceso De ya de carga De lleno en el sistema Acaba de sacar Que este primer arranque Es bastante lento Porque estaban verificando todo esto Le damos al wifi Le damos a configuraciones Para de nuevo Para conectarnos realmente A un wifi Para que para actualizar Lo que tiene que ver Con la tienda de aplicaciones Que más adelante También les voy a enseñar Cómo hacerlo Simplemente Nos conectamos al internet Vemos que La flechita se ha colectado O el check Vamos al menú Simplemente buscamos Un programa Que se llama software Es la tienda de aplicaciones Que es muy importante Aquí ha comenzado a descargarse Vemos que el catálogo Está siendo descargado Aquí ya ha comenzado a descargarse Se ha completado Y podríamos descargar Cualquier tipo de aplicación Siempre y cuando esté disponible Para ese sistema Y ya ha culminado La instalación Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!